El director ejecutivo de Foncodes, Ulderico Figueroa Torre, llegó hasta el distrito de Santa Leonor, provincia de Guaura, región Lima, donde supervisó la implementación de emprendimientos y tecnologías productivas del proyecto Haku Guiña y Noa Hayatay. En el ámbito del núcleo ejecutor Santa Leonor II, se evidenció la mejora de las condiciones de vida de las familias usuarias, por ejemplo, en cultivo de hortalizas, viviendas saludables y pequeños negocios de diversos rubros. Asimismo, se realizó la premiación del primer concurso de viviendas saludables del proyecto Haku Guiña y Noa Hayatay, en el cual a los hogares usuarios ganadores se les entregó juegos de ollas y reposteros. También hubo expoferia de emprendimientos denominado Frutos de mi Tierra. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú